¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Fue a principios de julio pasado que Libia Brito y Mariano Martínez fueron acusados de remeter físicamente en contra del paparazzi llamado Ernesto Cepeda. Después de varios días Libia Brito ofreció una como que medio disculpa, pero al parecer ella no ha querido aceptar su responsabilidad legal ante las autoridades, por lo que al día de hoy no existe un acuerdo y la situación parece complicarse cada vez más para la cubana. Y es que si de por sí estaba metida en un bronco nonón, se filtraron unas capturas de pantalla, en las cuales Libia Brito pide que se eliminen todas las evidencias que le incriminen. Déjame te platico que a través del programa de primera mano, llegaron estos mensajes de WhatsApp en los que Libia Brito le está pidiendo al político abogado llamado Juan del Rosal su apoyo, para demostrar que efectivamente él estaba hablando con Libia, mandaron también la captura de pantalla en donde aparece el número de teléfono de la actriz, para que así pudieran demostrar que esta conversación es cierta. En la primera captura de pantalla se puede ver como Libia le dice a Juan del Rosal lo siguiente, Después de esto se puede ver que en una captura, el abogado le dice a Libia que probablemente en otra vida fueron algo, Y ahora en un mensaje podemos ver como Libia Brito le pide a este abogado que por favor borren todo de ella en este caso, ya que ella menciona lo siguiente, Sí, que limpien los libros, que limpien las credenciales, todo, 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 todo lo que estaba en la mochila, porque yo toqué todo. El abogado le responde diciendo que los videos del ascensor ya se habían borrado, y Libia definitivamente con otra actitud le dice, Va amor, mil gracias, aquí ando, cualquier cosa me avisas please. En otra captura de pantalla podemos ver como Libia Brito realmente confiesa que ella sí tomó sus cosas, ya que escribió lo siguiente, Yo le doy su cámara y sus cosas, pero que me otorgue el perdón, yo voy con el ministerio, y que quede aventado todo. ¿Cómo podemos cuadrar para que mañana nos veamos en el ministerio, y le regrese todas sus cosas, y que él me otorgue el perdón? Es en este momento que el abogado le dice que definitivamente esa no es una opción, ya que le contesta, ¿Para qué vas tú? Estás loca, hombre, ni quiero que te molestes en eso. A lo que Libia le contestó en esta conversación, Entonces no le doy nada, pero ya tiene abogado. Sin embargo, se nota que el tono de las conversaciones cambia por completo, y podemos ver que Libia se enteró, del número de 60 rehabilitaciones las cuales tiene que tomar Ernesto Cepeda, por los daños provocados, y le empezó a reclamar a Juan del Rosal, mencionando, Ok, listo, no me contestes Juan, si me vas a ayudar, ayúdame. De verdad, no metas la mano para perjudicarme. ¿Me perjudicas? ¿Me asustas? ¿Para qué? ¿Para que corra a pedirte ayuda de algo que tú mismo hiciste? Estás cañón Juan, si me escribes, escríbeme para cosas buenas. Como esta, es una captura de pantalla diferente. No podemos ver qué fue lo que le contestó el abogado, Pero en la siguiente, Libia ahorita le responde, Ok, que sea cierto, porque cambiar las sesiones de 8 a 60, eso no tiene otra palabra más que querer perjudicarme. Y en este momento, el abogado le responde, Y sigues, según tú, ¿cómo sabes? No eran 8, eran 6. De aquí podemos notar que Libia ya se molestó, porque menciona, Tú me lo acabas de decir, Juan. Rayos, escucha los audios. En la siguiente captura de pantalla, podemos ver cómo Juan del Rosal, simplemente se lava las manos, ya que dice, Yo no hice nada, ya pues. A lo que Libia le contesta, Estoy muy pen... La neta, porque no me doy cuenta, que cambiar las sesiones de 6 a 60, es porque me estás cuidando y ayudándome. Mta, que ayuda. Cuando se está hablando de estas sesiones, es porque Libia Brito le tiene que pagar sesiones psicológicas, a Ernesto Cepeda, las cuales al inicio únicamente iban a ser 6, pero en realidad, ella tendría que costear 60. Pues Ernesto Cepeda ha mencionado, que ahora, gracias a lo que pasó con Libia Brito, él sufre de ansiedad, depresión, temor y alteración del ciclo del sueño. Cabe señalar que Juan del Rosal sí admitió, que le dio varios consejos a Libia Brito, y además confirmó, que efectivamente, existe una orden de aprehensión en su contra. Además de que Mariano Martínez, pareja de la actriz, está como una persona irregular en México. Pero espera, 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 tranquilo. Si en algún momento pensaste que Libia Brito, podía, podía llegar al programa y decirle, sabes que esas conversaciones son falsas, no son ciertas, fue el mismo político Juan del Rosal, quien le aclaró al mismo programa, que esas conversaciones son ciertas, y que seguramente se filtraron, porque él mencionó que perdió su celular, durante varios días. Así que si tú pensabas que este caso, ya estaba totalmente cerrado, déjame decirte que no, esto apenas está empezando. ¿Tú qué opinas? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿qué crees que pase ahora? ¿Por qué crees que Libia quiere que se eliminen todas las pruebas? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que sigas nuestra página. Y para seguirnos, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Recuerda que subimos contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.